Listo, entonces vamos a modificar un poco esto, ya no vamos a, el suboption ya no va nada de esto porque es otro servicio, acá es localhost, listo y acá solamente es el ws, listo, acá sigue siendo el actor, pin y vamos a quitar esto, porque vamos a usar una clase. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una instancia de nuestro request, que es getCountriesRequest y la única propiedad que tiene esto es un nombre, así que es setName, entonces le colocamos el valor que enviamos allá, que es Spain en este caso, listo. Pero acá pasa algo que toca hacer, que es lo único que les decía que es un poco maluco, pero lo vamos a ir transformando, es que necesitamos crear una utilidad que se encargue de meter este request dentro de un envelope. Pero entonces ahora lo vamos a hacer, digamos que podemos crear la petición, pero todas esas vainitas, todo eso adimbelo, body, header, toca ponerlo como un documento. Entonces toca digamos, cuando una vez tengamos el request tenemos que decorarlo o añadirle más bien todas esas cabeceras y todas esas vainas para que quede similar al que estamos enviando en subdui, listo. Bueno, una vez ya setName las propiedades, como les decía tenemos que decorar ese elemento. ¿Cómo lo vamos a decorar? Voy a traerme un código que tengo por acá, que nos va a permitir hacer esto. Vamos a traernos todos los que sean de este javas, listo, para poder hacer eso. Listo, aquí en marshal tenemos que, sea nuestro control request, so addMessage. Aquí también debemos tener una sección, si algo falla. Y listo, entonces lo que les decía, aquí estamos armando nuestro request, normalito, con nuestro objetivo, pero tenemos que de alguna manera añadirle el SOA envelope para que tenga una buena estructura y pueda ser entendido por nuestro servicio. servicio, listo. Y finalmente acá, después de que ya tiene todo eso, vamos a enviar este output con toda la decoración, listo. Una vez ejecutamos la petición, necesitamos traer de vuelta eso como un objeto Java, ¿cierto? Y vamos a hacer más o menos lo mismo. Aquí simplemente lo que hago es que la última respuesta que recibí, ¿cierto? La convierto a un string, la convierto a un byte device de tipo input string para que sea convertido a ese tipo de mensaje SOAP. Y después creo una instancia a partir de nuestra respuesta como tal, ¿cierto? Llamo al man que se encarga de hacer como el desconvertir eso, por decirlo así. Y aquí algo importante que tienen que tener en cuenta es que yo estoy accediendo al body, ¿cierto? Y les traigo eso como un documento y eso es lo que finalmente convierte a la respuesta. Porque puede que tengan un error como, digamos que normalmente lo que pasa es que si se tratan de convertir este documento así directamente con todas esas decoraciones, perdón, acá la respuesta, con todas esas decoraciones, esta es la respuesta, ¿sí? Estos son los valores que yo tengo en mi modelo. Pero esas cosas de acá no están mapeadas, por decirlo así. Entonces, cuando él trata de hacer el mapeo, va a botar un error. Aquí en ese momento, no me acuerdo cuál es el error, pero dice como que, no, yo no entiendo este SOAP Invelo, una vaina así, entonces, pan, se totea. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es directamente acceder al cuerpo, extrañamos el contenido y lo parciamos a algo que él sí realmente entienda, ¿listo? Y aquí vamos a decirle, aquí ya vamos a hacer, vamos a hacer una sección acá, hacer that, vamos a traerla de jancres, vamos a decirle este manch, por ahora nada, y le decimos que, del response, bueno, del response, punto, getCountry, punto, getCurrency, eso va a ser igual, ¿cierto? Igual to, creo que es así la moneda, y aquí tenemos que importar el método estático de jancres, igual to también, cualquiera, ¿listo? Listo, entonces si se dan cuenta es un poco, no es tan chévere al principio, pero esto lo podemos, por ejemplo, algo que se me ocurre ahorita es mover esto para una clase genérica, que yo le puedo apagar a cualquier instancia, y nos devuelva ya el mensaje con el envelope, igualmente esa parte, ¿listo? Pero por ahora vamos a hacerlo así, ya estamos enviándose un modelo, y eso es lo que importa, ya está quedando mucho mejor, probémoslo, ¿no? Echemosle candela. Ah, ok, tiene razón, lo que pasa es que el man, esto me devuelve un stream, sí, lo que pasa es que estaba comparando una, una enumeración con un stream, pero bueno, lo ajustamos, y ya podemos ver nuestro test que fue satisfactorio, vamos otra vez acá, va a generar nuestro reporte, y podemos ver acá nuestra petición y la respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!